En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad Y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos Cuando sientas que te ahogas en un mar de penas, cuando sientas en tu piel el frío de las cadenas Cuando te cueste moverte pues tus huesos pesan, cuando no puedas soportarlo o eso parezca Avanza, sigue adelante y no te detengas, vamos compañero que esto apenas comienza Sigue para adelante pero no desfallezcas Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal Solidaridad, yo resto a tus lados, tú restas a mi lado, no podrán jamás nos frenar Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural Solidaridad, no pasarán, gegen fascismo, tal o van Tu causa es mi causa y mi casa es tu casa Hoy se hermanan las luchas, culturas y razas Llegaron los tiempos para hacer alianzas El compañerismo es nuestra única esperanza Sé para donde voy porque sé de donde vengo Soy muy afortunado porque estas manos tengo Si tú necesitas, me apoyo, yo te contengo Y si te doy mi palabra, la sostengo Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal Solidaridad, yo resto a tus lados, tú restas a mi lado, no podrán jamás nos frenar Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural Solidaridad, no pasarán, gegen Faschismus, egal wo und wann Antikolonialer Kampf, so wie Thomas Sankara Solidaridad gegen die Politik in Ankara Von wo im Angriffskrieg gegen die Kurden solche Panzerfahrt Terrorist, Erdogan, Biji Biji Kurdistan Europa schottet Grenzen ab, das Mittelmeer ein Massentrag Überall wird Hass geschürt, jeden Tag ein Brandanschlag Weltweit rassistische Attentat de Massacar Widerstand, Firmamenta, FIFA Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal Solidaridad, yo resto a tus lados, tú restas a los lados, no podrán jamás nos frenar Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural Solidaridad, no pasarán, gegen Faschismus, egal wo und wann On se bat pour un monde sans frontières, un monde sans nationalité Pour un monde sans riches, ni pauvres, un monde sans inégalité Ils peuvent nous enfermer, frapper et criminaliser Rien ne peut nous arrêter, la liberté va gagner On ne veut pas de charité, mais de la justice et l'égalité Si on rassemble toutes nos forces, les gouvernements vont valider Notre force est l'unité, on n'est jamais fatigués Pour une vie en qualité, vive la solidarité Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal Solidaridad, yo resto a tus lados, tú restas a los lados, no podrán jamás nos frenar Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural Solidaridad, no pasarán, gegen Faschismus, egal wo und wann Solidaridad, el abrazo de un hermano que te reconoce como tal Solidaridad, yo resto a tus lados, tú restas a los lados, no podrán jamás nos frenar Tan profundamente humana, la fuente de donde emana esa actitud tan natural Solidaridad, no pasarán, gegen Faschismus, egal wo und wann Gracias.